Más de espacio, ¿ves? Más de espacio, muy de espacio. Tiramos aquí a la derecha, tiramos a la derecha. Salimos allí bien. Como todo lo haces. El cámara. Vamos, vamos, vamos. Paramos ahí. El catalón no tiene que pasar bien. Un poquito a la derecha, aquí a la derecha. De frente, de frente. Vale, vamos a pasar el cable. Avisadme cuando esté el cable pasado, Aker. Marte, tú me dices que no lo veo. Vale, vale, vale. Ahí quedó. Ahí quedó. Abrimos los parales. Cuidado con las manos. A ver, tú me ves. A ver, tú me ves. Ponemos pasadores. Vamos, vamos, vamos. Sí. A ver. Te llegué. Te llegué. No, no. Tengo la escuela. Te llegué. Yo lo seguí. Lo seguí. Lo seguí. ¿Estamos colocados? El borroso, al tercero de martillo nos vamos al hombro. ¡Bervaroso, al cielo con ella! 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 ¡Bervaroso, al cuarto con ella! Vamos a cantar el himno. 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 Vamos a cantar el himno.